Para conocer más a fondo el espíritu de esta hermandad, llegamos a la NAO Valparaíso, lugar donde hace 60 años nació esta institución que en la actualidad se ha extendido por el país y el mundo, y cuyo capitán nacional es el profesor normalista Luis Navarrete Salinas. Hoy día con orgullo puedo decir que un profesor dirige las huestias de este país, desde Arica hasta Puerto William, con más de 780 tripulantes activos y se proyecta al mundo, porque es una nueva filosofía de vida. Amar el mar, amar la fraternidad de la gente, recibir a la gente del extranjero tanto como chileno. Una filosofía que se practica principalmente la amistad. Lo interesante de esta hermandad de la costa es que es la única de las pocas instituciones que nació aquí en Chile, que está distribuida por todo el mundo. En la hermandad, como bien decía el capitán nacional, aquí en Chile somos más de 700, y yo creo que en el mundo estamos cercanos a los 2.500, 3.000 tripulantes. Fundada en Santiago el 4 de abril de 1951, la hermandad de la costa comenzó a gestarse en Valparaíso, así lo recuerda el miembro más antiguo de la institución. Fue fundada por 7 personas que eran socios del Jazz Club de Chile, y que venían a Valparaíso a participar en el curso de patrón de yate de la Liga Marítima. Por el seno de la hermandad han pasado afamados personajes como Renzo Pequenino, Temo Lobos, Enrique Púnster y Salvador Reyes. Salvador Reyes es muy activo y nuestra oración al mar fue escrita por él, y esa es la ida en cada zafarrancho. El zafarrancho es una reunión que asemeja una navegación, donde los participantes imitan las órdenes y ruidos del zarpe de una nave. Es un rito que tiene una normativa propia, donde el vino se llama pólvora negra, y donde el salud y los aplausos han sido cambiados por otras formas de expresión. El zafarrancho es una jornada de distracción con intensos momentos que pueden subir de tono hasta un atisbo de motín si llegase a escasear la pólvora negra. ¡Y! ¡Y! ¡Capital! ¡Y! ¡Capital! ¡Van abiertos! ¡No! Pero todo tiene su límite y a los que se pasan de raya, el capitán los castiga, en el palo mayor o en el incómodo cepo. ¡Aaah! Junto a la distracción, en cada zafarrancho se recita el octálogo, con los ocho mandamientos de la cofradía. ¡Ayudé a mis hermanos! ¡Ayudé a mis hermanos! ¡Y a cualquier navegante en peligro! ¡Y a cualquier navegante en peligro! También se debe leer un trabajo náutico de interés o de historia, que se denomina trazado de rumbo. Se recitan poemas y se disparan andanadas de homenaje. ¡Pres andanadas de proba copa! ¡Pres andanadas por la amistad! ¡Batería de este hogar! ¡Lleva a ver, apunten! ¡Bien! El homenaje de hoy es en honor a los 163 años de la Escuela Naval, lo que incluye intercambio de regalos y emotivos discursos. Tienen una enseñanza que a nosotros también lo enseñan en la escuela, que a nosotras es la camaradería, para ustedes es la fraternidad. Una fraternal intrínseca a la vida del mar, rescatada y cultivada por esta hermandad, nacida en Valparaíso, que se ha extendido con entusiasmo por todos los mares del mundo. ¡Con la botella del ron! ¡Con la botella del ron! ¡Y una sirena me espera en el fondo del mar! ¡Y una sirena me espera en el fondo del mar!